Vamos a compartir una charla con Sabrina Tagliabue, la hemos invitado para que nos cuente una experiencia una experiencia muy linda que ella estuvo viviendo en estos meses bueno, Sabri, te damos la bienvenida, te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y que compartas de alguna manera lo que fue esta experiencia de guarda vida en Brasil vamos a comenzar por el principio, ¿por qué guarda vida? ¿por qué llegas hasta Brasil? ¿o cómo llegas hasta Brasil? ¿cómo te preparas para llegar hasta ese lugar? Bueno, hola, muchas gracias por la invitación comencé primero en Santa Fe, esa fue mi primera formación del curso guarda vidas en la ONG Sumar Salud ahí fui comenzando a investigar donde más también podía trabajar a todos nos suena Brasil, Europa, que son los otros lugares donde podemos trabajar y averigué para hacer el curso en Brasil, lo hice en Italia ahí, cerca de Baniario Camboriú y la verdad que la experiencia formándose en cuanto, bueno, mucho entrenamiento nadando corriendo psicológicamente, preparándonos, porque es un curso militar diferente al de Argentina y dura un mes y medio ¿muchas horas por día? sí, más o menos de siete y media a una y media más o menos lo que dura el curso seis horas pero fuertes muy fuerte y siempre horario como dije antes, militar o sea que cada cosa que por ahí uno tenga un error no solo que lo va a pagar uno mismo sino que es en equipo, o sea que todo el grupo va a hacerse cargo de eso y va a ser responsable hablaste de equipo por lo que no fuiste sola, fue un grupo yo fui con un grupo de amigos de Santa Fe eso fue lo que más me fortaleció porque no sabía bien el idioma que es el portugués nos costó al principio amoldarnos y bueno, la verdad que eso fue nuestra fuente para poder terminar el curso todos juntos y a la vez tuve la oportunidad de trabajar con uno de mis amigos toda la temporada ¿cómo fue después la distribución de las playas? ¿cómo estaban organizados? porque me dijiste que trabajaste con uno de ellos sí, bueno, hay tres playas en lo que es Praia Brava es una está Cabezudas y otra de las playas que se llama Atalaia me tocó Praia Brava en lo personal puesto 10, más o menos es una de las playas más grandes tiene un puesto 5 hasta el 12 en total y me tocó, bueno, en ese puesto con mi compañero la distribución de los puestos depende de cómo también quedás en la escala y los militares le eligen por tu personalidad por tus miedos si entras, no entras al agua cómo es que te están bien cada uno, digamos ¿y cómo es la temporada? ¿qué meses se contempla como temporada? ¿o lo que fue tu trabajo? bueno, Brasil siempre tiene mucho turismo de hecho estamos pegados a Baniaro Camboriú que es, por así decirlo, Miami de Brasil así que siempre tenemos turismo pero luego lo que es diciembre ya a partir de noviembre va viniendo gente pero que es diciembre, enero, febrero es una de las temporadas digamos, altas sí, de Brasil ahora estás de visita ahora estoy de visita por un tiempo prolongado hasta volver exactamente nosotros una vez que trabajás depende de cómo buscás en la escala bueno, podés salir o podés seguir trabajando en temporada de invierno que es lo que estamos ahora solamente que cierran puestos y hay menos puestos activos los que genera que haya menos trabajo bueno, ahora me vine por una cuestión familiar de querer venir a estar con mi familia pero seguramente en diciembre yo ya vuelva a trabajar te tira a volver sí aparte es una fuente laboral fuerte muy buena considero que se puede vivir muy bien en Brasil tanto en lo económico el sueldo está muy o más que acorde a veces en lo que es la comida el gasto económico por eso siempre digo que cualquier persona que realmente esté buscando un trabajo o quiera abrirse nuevas aventuras o quiera viajar Brasil es un lugar que siempre está con las puertas abiertas y está bastante cerca ¿qué vas a hacer ahora en estos meses aquí en San Carlos? la verdad que bueno ahora más que nada voy a buscar algún trabajo para poder mantenerme acá y siempre que nada visitar a mis amigos y a mi familia que realmente estos ocho meses que estuve afuera es una de las cosas que más extrañé sobre todo lo que es Navidad y Aero Nuevo estar tan lejos para aprovechar la canción que nos chuática abrirse vamos a hacer r